Nada. Nada me produce más placer que cascar un huevo. ¿Aquí traes de un chico pobre? A un chico necesitado, sí. ¿Es broma? No. ¡Será imbécil! ¿Por qué vas y ves tío? ¿Eres o no un capullo? Soy un capullo. ¡Eh! ¡Sujete la puerta! ¡Esa cara de tío honrado con gafas! ¡Es la cara de un macho más peligroso! ¡No, no! ¡Sabía que era usted! ¿Tienes plan para el sábado por la noche? Nosotros te ofrecemos una cita con un hombre odiosamente adorable. Cariño, ese es mi vaso. Larry David te espera en V Televisión. ¿La madre de Mary? ¿Pero qué te pasa?